El nuevo gobierno, que lleva menos de 100 días en funciones, enfrenta el proceso de adaptación normal de una nueva administración, y aunque todavía no termina de arrancar los programas de apoyo y crecimiento, hay mensajes que dan esperanza de una buena gestión, asegura Lorenzo Barrera Segovia, director general del Grupo Financiero Base, en entrevista con El Sol de México. El banquero regiomontano conoce el proceso de crear cosas nuevas. Hace 33 años decidió salir de Banpaís y fundar una institución financiera con atención personalizada para cada cliente, emprendimiento que cristalizó en 1986 bajo el nombre de Grupo Financiero Base de Monterrey, y una maestría en administración en esa misma escuela, confía en que durante este sexenio se aproveche la oportunidad de recuperar la confianza en el país, a través de contrapesos que permitan estimular el crecimiento para el banquero. La juventud es parte fundamental del desarrollo y por ello su banco apuesta por capacitar y retener al talento, con programas de crecimiento y capacitación profesional. ¿Qué expectativa tienen para 2019? El nuevo gobierno todavía no cumple los 100 días. Está entendiendo lo que dejó el anterior, y aprendiendo lo que tiene que hacer. Yo te diría que estoy como las calificadoras, esperando a que pase el beneficio de la duda, a ver qué encuentran y cómo van a empezar a accionar sus planes de crecimiento y de apoyo. Los veo cautos y que están aprendiendo todo lo que dejó el otro gobierno. Vimos hace dos semanas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el Consejo del Empleo y del crecimiento, a través de Alfonso Romo, eso fue muy positivo. También vi que esta semana, este lunes pasado, cuando el Consejo Coordinador Empresarial tuvo su cambio de presidente y llegó Carlos Salazar Lomelín, también es un antecedente con un mensaje muy positivo, muy esperanzador. Estamos con la esperanza de que haya contrapesos importantes en este gobierno y que las cosas funcionen, que haya confianza en el país, crecimiento en las empresas y que los empresarios le sigan apostando a este país que es maravilloso. ¿Cómo llega Banco Base a la convención bancaria? Yo creo que llegamos con mucha esperanza de ver qué líneas da este gobierno. Soy optimista en que tiene sus asesores que le van a ayudar a entender la banca y los momentos de la banca. Por lo pronto hubo cambios en la dirección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Han habido cambios. En Bancomext y Nafinsa ya hubo cambio de líderes. Estamos platicando con ellos para ver cómo podemos trabajar con ellos. Se están acomodando las piezas. Yo esperaría un mensaje positivo de apoyo a la banca y que redunde a los empresarios del país para seguir creciendo al ritmo que traemos. O bien, crecer más si se dan las condiciones adecuadas. ¿Qué necesitan para mantener las inversiones y apostar fuerte? Es un gran reto. Este nuevo gobierno tiene que generar confianza a las personas, a las instituciones, a los empresarios y a la sociedad en general. Ese es un gran reto. Yo lo veo positivo porque veo que ya están empezando. Lo que veo también es que hay mucha área de oportunidad, porque faltan muchas personas y empresas para bancarizar, y ahí hay una buena oportunidad. Somos 52 bancos en el país y hay mucho espacio para crecer en ese tema. Nosotros, que solo tenemos 16 oficinas a nivel nacional, la tecnología nos permite llegar a muchas personas y muchas empresas, pero hay que invertirle y apostar. ¿Cuál es la apuesta principal en tecnología para facilitarle a los clientes del banco llegar? A ustedes. Nosotros, como no tenemos sucursales, somos un banco de relación cercana con clientes, tenemos 16.000 clientes empresariales y 7.000 clientes personas físicas. Eso nos permite atender a los clientes vía electrónica. Nuestro nuevo core bancario, que compramos el año pasado, nos permite conectarnos vía internet con apps, cuentas digitales, les permite operar sin pararse en la sucursal. Simplemente usan su password, usan su token electrónico manual y entran y empiezan a operar. Eso es una gran ventaja, porque muchos clientes que iban a la sucursal bancaria ya no lo tienen que hacer. ¿Cómo funciona el banco? El banco nació en Monterrey, Nuevo León. Tenemos 16 oficinas a nivel nacional. Una oficina en Toronto, Canadá, que es una de representación. Somos un banco de relación, no somos un banco comercial como BBVA, Bancomeroz y Banamex. Somos un banco que nos acercamos a los clientes. Sin buena dirección fracasará la refinería, advierte Fulgas. Tenemos un ejecutivo que personalmente atiende a 50 o 60 clientes de una forma directa y especializada, buscando darle la mejor experiencia al cliente. Somos un banco joven, tenemos un promedio de edad de 32 años, trabajamos con millennials, la mitad son hombres, la mitad son mujeres y tenemos una mujer en nuestro consejo equipo de administración. ¿Cuál es el gran objetivo para el banco en 2019? Una cosa que me importa mucho y es bien importante para el grupo es el tema del talento. Cuidar nuestro equipo directivo, nuestro talento estrella en el grupo, para seguirlo proyectando para cumplir metas porque sin la gente el banco no es nada. Lo que es el talento en México, el talento que hemos captado en el grupo para nosotros, es muy importante y lo tenemos bien cuidado y con retos y metas bastante claras, para que sigan creciendo. El 80% de nuestro equipo se queda en la organización y tenemos un tema que se llama Job Posting, donde antes de buscar gente fuera, buscamos gente dentro del banco y se captura 80% de los puestos con gente de adentro. Eso significa que le das oportunidad a la gente de dentro para que siga creciendo en la organización. Nos gusta participar en ferias de tecnología financiera para estar muy atentos y entender lo que está sucediendo. Otra cosa que queremos hacer es cumplir nuestros presupuestos que nos pusimos al principio de año, que son bastante retadores. Seguir mejorando nuestro modelo de negocio, utilizando las tecnologías más avanzadas. ¿Tienen planes de crecimiento académico para sus trabajadores? Sí. Tenemos planes de capacitación. Tenemos la universidad base, donde damos entrenamiento y capacitación a todo el personal. Es un programa muy bien hecho que les ayuda a entender bien los productos. Van a participar en el programa jóvenes construyendo el futuro. Ya tienen los espacios para ese sector. Ya tenemos listo el espacio. Constantemente contratamos a jóvenes antes de que se gradúen de la carrera. Lo recibimos para que hagan desde sus internships hasta para que sean nuevos integrantes. Estamos listos. Estamos esperando a que nos pasen las reglas para saber cómo vamos a trabajar.